Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad entre una persona del signo Aries y una persona del signo de Libra, ok, para el mes de Agosto del 2019 vamos a ver como va a estar tu energía y que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos ok aquí hay dos cuestiones que tratar primero, aquí va a venir alguien, esa persona por la cual estás preguntando es una persona que hay una cuestión aquí de dinero que tratar o algún préstamo, ok este 16 de oros viene alguien a ayudarte puede ser esa persona que estás preguntando o que tú seas esa ayuda para esa persona, ok este 16 de oros nos habla de una persona que siente mucha atracción por ti porque quiere un compromiso contigo este caballero de Agosto nos habla de atracción, nos habla de fuerza, nos habla de querer hacer cosas contigo y este 16 de oros nos habla de un compromiso incluso una propuesta de matrimonio, ok está como organizando esa propuesta o está o quizás seas tú quien quiere proponer el matrimonio a la otra persona, ok porque hay demasiada atracción entre ustedes dos incluso están ofreciendo alguna relación con estabilidad por el 16 de oros aquí el caballero de Agosto nos habla mucho de valentía estás como queriendo dar ese paso no necesariamente tiene que ser al matrimonio pero sí es una relación con estabilidad, estás ofreciendo algo estás ofreciendo quizás una entrevista de trabajo o estás queriendo tener una entrevista de trabajo porque esa carta no sale del trabajo necesitas ser valiente necesitas confiar en ti para que esto salga bien, ok y aquí hay regalos que tú puedes estarle haciendo a la otra persona o la otra persona puede estarte haciendo a ti a ti, ok que más, vienen flores, vienen regalos, vienen chocolates vienen cosas físicas, ok son regalos que la otra persona te trae para ti y van a estar como saliendo hay atracción no veo que sea amor en cuestiones de que que haya un anillo de matrimonio o alguna cuestión así sí sí hay bastante atracción y de hecho es como seguir adelante en su relación seguir evolucionando su relación para que esto suceda ok en cuestión de amigos en cuestión de de que se están conociendo simplemente van a salir van a disfrutar van a ir al cine a comer a diferentes cosas van a estar como muy activos en ese sentido van a estar platicando mucho y sobre todo van a estar dándose regalos presentes detalles van a estar muy detallistas ok para como para quedar bien ok en este sentido ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego chau chau